Evangelio del día de hoy Hoy, 27 de octubre, día del Señor, día domingo Que podamos vivir este día en familia Convocados a la Santa Eucaristía Que podamos consumir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que sea Él llenándonos de Su amor, Su gracia y Su bendición Que hoy nuestro día sea un día de alegría, gozo en familia Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento por la familia Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Lectura del libro de Jeremías Así dice el Señor Gritad de alegría por Jacob Regocijaos por el mejor de los pueblos Proclamad, alabad, y decid El Señor ha salvado a su pueblo Al resto de Israel Mirad, que yo os traeré del país del norte Os congregaré de los confines de la tierra Entre ellos hay ciegos y cojos Preñadas y paridas Una gran multitud retorna Se marchan llorando Los guiaré entre consuelos Los llevaré a torrentes de agua Por un camino llano En que no tropezarán Seré un padre para Israel Efraín será mi primogénito Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Neguet Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Al ir Iban llorando Llevando la semilla Al volver Vuelven cantando Trayendo sus gavillas Todos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Lectura de la Carta a los Hebreos Todos humo sacerdote Escogido entre los hombres Está puesto para representar a los hombres En el culto a Dios Para ofrecer dones Y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Ya que Él mismo está envuelto en debilidades A causa de ellas Tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados Como por los del pueblo Nadie puede arrogarse este honor Dios Es quien llama Como en el caso de Aarón Tampoco Cristo Se confirió a sí mismo La dignidad de sumo sacerdote Sino aquel que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la Escritura Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Palabra de Dios Te alabamos Señor El Evangelio está tomado Del libro según San Marcos En aquel tiempo Al salir Jesús de Jericó Con sus discípulos Y bastante gente El ciego Bartimeo El hijo de Timeo Estaba sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que era Jesús Nazareno Empezó a gritar Hijo de David Jesús Ten compasión de mí Muchos lo regañaban Para que se callara Pero él gritaba más Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llamadlo Llamaron al ciego diciéndole Ánimo Levántate Que te llama Soltó el manto Dio un salto Y se acercó a Jesús Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Maestro Que pueda ver Jesús le dijo Anda Tu fe Te ha curado Y al momento Recobró la vista Y lo seguía por el camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre De cada integrante De mi familia Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda Sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona el nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Sello Sello mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén